Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco y hoy voy a contestar una pregunta que alguien me hace y la pregunta es esta. Estoy usando aceite del árbol de té para el acné y para las manchas que me provoca el acné. La pregunta que me hace es, ¿puedo usar el árbol de té antes de exponerme al sol? Y luego me hace otra pregunta y es, ¿la crema hidratante que uso, la puedo usar antes o después de ponerme el árbol de té en la piel, en las zonas? Bueno, vamos a contestar esta pregunta. Primero, tengo un artículo en mi blog que es el mal uso de los aceites esenciales. Ese artículo os lo voy a compartir debajo de este vídeo, en la descripción del vídeo, porque creo que deberíamos leerlo y ver qué ocurre cuando así, diariamente, nosotros cogemos una mancha o un grano y nos ponemos aceites esenciales ahí, ¿vale? O cualquier otra circunstancia. O sea, usar aceites esenciales puros en la piel. Ese artículo, además, tiene casos que ocurrieron de verdad. Y luego, después, en mi Facebook, como a mí me escribe la gente, preguntándome sobre lo del árbol de té, porque he hecho un trabajo sobre el árbol de té, que está colgado, libre, en mi web, también es un curso gratuito, todo acerca del árbol de té, al que podéis tener acceso. A raíz de eso, la gente que se quema usando directamente aceites esenciales me hace preguntas y tengo imágenes de quemaduras que a veces me dejan usar y mostrar en Facebook, ¿vale? Entonces, yo recomendaría a esta persona y a vosotros que leáis este artículo, porque no es correcto usar aceites esenciales directamente sobre la piel. Es más, podéis provocar el efecto contrario, o sea, crear una mancha, pero por quemadura, en vez de por acné, ¿ok? Y luego, con respecto a la otra pregunta de si puedo usar la crema antes o durante, bueno, como sabéis, en la propia crema, en la formulación de la crema, debería estar incluida el árbol de té, ¿de acuerdo? Entonces, los aceites esenciales tienen que estar dosificados en la crema o en el producto cosmético que se use y deben estar dosificados correctamente. Las que, o los que estáis usando aceites esenciales, pero no sabéis cómo, de verdad que os animo a que hagáis un curso introductorio, que no es que sea para profesionales, sino para quien comienza o para quien está utilizando aceites esenciales y quieres usarlos de manera segura. Y es un curso que tengo en la web que se llama Introducción a la aromaterapia. Bueno, también voy a dejaros el enlace en la descripción porque son cursos que son muy eficaces, os dan un punto de vista completamente diferente y realmente es lo que se debe hacer, ¿no? Educarnos antes de estar usando aceites esenciales sin saber cómo o para evitar este tipo de cosas. Bueno, espero que haya contestado la pregunta y, por favor, si queréis estudiar conmigo, hazlo en escueladesenco.com.